El té puer es un té verde fermentado que fue consumido única y exclusivamente por la nobleza china durante cientos de años. Ha demostrado ser eficaz para mejorar la digestión y como un agente quemador de grasas. El Atomy Tea es extracto de té puer. Cada sobre equivale a 33 tazas de cualquier té puer que pudieras encontrar en el mercado. El ingrediente clave es el ácido gálico, un compuesto al que se le atribuyen diversos efectos biológicos benéficos para tu salud. En cada sobre de Atomy Tea consumes 35 miligramos de ácido gálico. Este ácido también puede beneficiar a los pacientes con diabetes mediante la activación de la liberación de insulina por las células pancreáticas. Pero ojo, no sustituye a los medicamentos para la diabetes. Pero eso sí, Atomy Tea es tu mejor aliado para reducir tus niveles de colesterol y grasa corporal. La presentación disponible es una caja con 30 sobres. Busqué la importancia de pares externos, no de lo que dice Atomy. Yo leo lo que dice Atomy en el inserto y les creo. Pero como soy médico, a mí en la universidad me enseñaron método científico. Y siempre voy a buscar qué dicen otros sobre el té, qué dicen otros sobre el té rojo. Si hay estudios y hay 51 estudios, señores, en la librería nacional de medicina del Congreso de los Estados Unidos, que existe desde los años 40, ya hay 51 estudios del puertín. Busqué este, que fue hecho por el Instituto o los Archivos Latinoamericanos de Nutrición y nos habla del efecto quimio protector del té y de sus compuestos. Hay investigaciones que hizo esta organización latinoamericana con sede en Caracas sobre la importancia del té en personas con cáncer, pero también los efectos positivos del té rojo y de sus efectos protectores para combatir enfermedades cardiovasculares. El té verde fresco puede subir la presión arterial. Ya me hicieron esta pregunta y antes que me la hagan, se las contesto. El té de átomo y sube la presión arterial. No, ese es en la camellia sinensis fresca, verde. Cuando ya ha sido procesado, pierde ese efecto de aumentar la presión arterial, lo cual puede ser peligroso, como el café, unas dos tazas de café. La cafeína que viene en la camellia sinensis o en el café arábiga es alto. Puede subir la presión arterial. Pero no es el caso de nuestro producto. Al contrario, tiene efectos protectores. También en la hipertensión renal, en la diabetes, efectos antiarrítmicos, antiartríticos, perdón, antivirales, antibacterianos. Además, puede inhibir ciertos carcinógenos. Importante. Estamos en una sociedad contaminada, en una sociedad tóxica, rodeado de carcinógenos. Tú te comes carcinógenos todos los días que los compraste en el supermercado. Por muy orgánico o muy saludable que quieras comer, siempre van a ver carcinógenos que es imposible quitar de la comida, el ambiente, el aire, el sol, en los niveles de radiación electromagnética, el agua, etcétera, 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 etcétera. Los productos de tecnología. Estamos rodeados de carcinógenos. Por eso es importante la prevención. Lo que hace que el té pur, el té rojo, sea una maravilla, es un flavonoide, es un compuesto que contiene, que se llama ácido gálico. Y el ácido gálico es un fenólico, un flavonoide, que se encuentra en diversas fuentes naturales, como plantas, frutas, verduras, y en diferentes niveles de calidad. A este ácido gálico que nosotros tenemos, 30 veces más ácido gálico que cualquier otro té comercial que puedas encontrar. Es una maravilla natural. Yo digo que el puertí, el té rojo nuestro, es el componente de Atomi para los que no pueden comprar el emojín. Oíganme lo que les estoy diciendo. Si tú no puedes comprar emojín, o te han indicado emojín, pero no lo puedes comprar, no lo puedes adquirir, no está todavía en tu país, el peso del emojín es alto. Es una maravilla. Pero digamos, el hermano menor es el puertí. El emojín es el hermano mayor, el máximo en salud. Pero el puertí tiene similitudes con el emojín, muchas similitudes. Y es por el ácido gálico. Y sus actividades o sus acciones biológicas, antivirales, antibacterianas, antihongos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero también porque puede tratarse el cáncer y busqué estudios. Esta es una actualización. Yo le dije a Eglé Molina que iba a buscar alguna actualización y encontré esto. Miren, acciones antitumorales, hepatoprotector y regulador del óxido nítrico endotelial. Oigan, oigan, todo lo que hace este té, no lo veas así como pequeñito y por lo que cuesta, ¿no? 30 dólares en Estados Unidos más impuestos y envíos. El ácido gálico tiene también efectos antitumorales. Puede inhibir la metástasis, prolongar el periodo de supervivencia, ayudando al oncólogo en su lucha contra el cáncer. Yo no estoy en contra, obvio, de los oncólogos ni los colegas médicos. Lo que vamos a hacer es ayudar a nuestro paciente en conjunto con... Y si quieren que un oncólogo me escriba o me llame, que lo hagan. Las enfermedades del corazón son número uno de muerte en los Estados Unidos. Número uno, más que los accidentes. Diabetes es la causa número tres o cuatro. Cánceres son la causa número cinco. Otros dicen la causa número dos. Depende de dónde estemos y de qué región hablemos. Pero como sea, miren, el té rojo puede servir para el cáncer, para las enfermedades cardiovasculares y para la diabetes, al tener un hígado saludable. Señores, las cinco... Dentro de las cinco causas de muerte principales en el mundo, el este pequeña cajita de té puede ayudarnos en tres de ellas. Estudios científicos. Esta misma noche, hace una hora y algo, busqué este estudio en la Librería Nacional de Medicina de los Estados Unidos, publicado por Jensen, Biman, Ji-Hee, Shin-Gin, Wu y Henry Sun. Algunos americanos y unos chinos y coreanos. La reducción de la grasa corporal y el perfil lipídico, colesterol triglicérido, mejorado en una asociación al consumo diario de un extracto de té, QR, QR Tea, en una población hiperlipidémica. Este fue un ensayo aleatorizado, controlado con placebo. Es decir, un estudio que no nadie me lo puede contrarrestar. Yo le voy a pasar este estudio a los diabetólogos, a los diabetólogos y a los endocrinólogos que conozco, que tratan síndrome metabólico. Este estudio está publicado en la Librería Nacional de Medicina de los Estados Unidos. La importancia de la reducción de la grasa corporal y el perfil lipídico. Claro, si tú haces ejercicio y te alimentas bien, va a bajar de peso. El pubertín no sirve para que alguien que tenga sobrepeso, baje peso, siendo el mismo indisciplinado de ayer. Tienes que cambiar, obviamente. Por si eso fuera poco, me emocioné y encontré esta página web, cancer.gov. Así luce la cajita bonita del pubertín y todo lo que dice en algunas páginas que encontré en Facebook. Y al principio dije estos son bien mentirosos estos que quieren vender este té, porque yo soy desconfiado. Pero hoy que lo investigo, digo todas esas declaraciones son ciertas. Desintoxica, depura, refuerza tu sistema inmunitario, capta los radicales libres, evita la metástasis, mitiga el mal humor, incluso las depresiones moderadas. Aunque si alguien ya es tóxico, verdad, eso no, pues eso es mejor busque a Dios y la teoterapia o cualquier cosa, pero estoy hablando del mal humor inducido por un hígado tóxico, no malo. Las secreciones de la glándula digestiva te ayudan a una mejor digestión, facilita la digestión de las comidas grasas, reduce el nivel de colesterol y el perfil lipídico en la sangre, ya lo comprobamos. Elimina el sobrepeso provocado por una mala nutrición, pero hay que poner de nuestra parte. Ya lo dije, active el metabolismo del hígado. Y miren lo más importante, y aquí termino ya.